Mi nombre es Juan Pablo Quintero Vélez, estudiante de la Licenciatura en Educación Religiosa y soy candidato a ser representante del Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales de Educación. Mis objetivos para esta representación son claros. Primero, escuchar las inquietudes, problemas y dificultades que cada uno de los programas de la facultad tenga. Segundo, gestionar las soluciones y las posibles mediaciones frente a esos problemas. Y tercero, comprometerme a ser cercano con los estudiantes y a las realidades que cada uno de los programas presenta. Por último, quiero invitarlos para que se puedan acercar a mí, conocerme un poco, conocer mi realidad y mis propuestas y mi intención frente a esta representación. La idea es ser un líder para todos, un líder cercano, un líder que pueda escuchar y que pueda gestionar todas las dificultades que se presenten a mí.